A nuestro público querido de la compañía de ópera de Morelos que nos ha favorecido con su presencia en tantos títulos que hemos puesto aquí, los invitamos a que nos acompañe nuevamente en una puesta en escena de la simpatiquísima obra, la ópera Don Pascuale de Gaetano Los esperamos Hola, mi nombre es Roseno Flores y... Carnicelobo Ok, los queremos invitar a la función de la ópera Don Pascual, aquí en el Teatro Ocampo el próximo 21, 23 y 25 Por favor asistan, tenemos traducción simultánea Diviértanse como nunca en su vida Se van a divertir mucho Chao Claudia Cota, interpretando el personaje de Rodina en la ópera Don Pascual Y los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche, viernes 21, para que puedan presenciar esta ópera super divertida donde hay todo un enredo No, 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 no Gracias por ver el video.